Buenos días licenciado Juan Avilés, estamos aquí atendiendo para una información que quieren difundir el colegio de abogados, me están comentando que tienen ustedes en colaboración con el ayuntamiento la invitación del señor Porfirio Muñoz Ledo a venir a dar una conferencia mañana, si nos quieres dar los detalles licenciado para escucharte. Sí, es una conferencia magistral por Porfirio Muñoz Ledo, que es un político que ha ocupado una diversidad de cargos políticos de mayor importancia en nuestro país, pues todo mundo conocemos la constitución de Apatzingán, los sentimientos de la nación dados por el general Morelos. Nosotros pensamos que va a ser una colaboración grandísima que va a aportar nuestro compañero Porfirio Muñoz Ledo, porque pues está muy experimentado, ha ocupado muchos puestos, fue miembro fundador junto con Coctemo Cárdenas e Eugenia Martínez de la Corriente Democrática, que más adelante se convirtiera en el Partido de la Revolución Democrática, donde formó parte él como representante ante el recién criado en ese entonces el IFE, y luego fue elegido su presidente nacional del Partido de la Revolución Democrática. Así es. ¿El objetivo que el Colegio de Abogados hace con respecto a esta invitación que le hacen? Pues es en colaboración y aportar nuestro granito de arena en coordinación con el ayuntamiento, los festejos octubrinos. Pues siempre el Colegio de Abogados ha estado atento y ha participado en todos los eventos que hasta este momento ha tenido como Asociación Civil Delegación Apatzingán aquí en este lugar de Apatzingán. Así es. Licenciado, ustedes como especialistas en la cuestión del derecho, ¿cómo ven? ¿Se sigue respetando la Constitución? ¿La mayoría de sus artículos siguen funcionando? ¿Realmente se está cumpliendo? Porque vemos que, bueno, en los sentimientos de la nación que externa el Generalísimo Morelos, pues él destaca que no debe haber opulencia, que debe haber trabajos con salarios justos. Y de acuerdo a la situación que estamos viviendo, ¿cómo lo ven ustedes como especialistas en derecho? Bueno, nosotros consideramos que debemos estar apegados al régimen jurídico porque debe prevalecer el Estado de Derecho. Porque incluso consideramos los abogados que ni siquiera a la delincuencia organizada le conviene el desorden. Los sentimientos de la nación, decía René Descartes, primero pienso y luego existo. Hay un adagio del pueblo mexicano que dice que el que hambre tiene en tortillas piensa. Y el Generalísimo Morelos, en los sentimientos de la nación, pues lo que se siente es lo que se dice, es lo que se piensa. Y pues nosotros pensamos que los sentimientos de la nación es la filosofía que el pueblo tiene en sus manos, como José Alfredo Jiménez, que en sus canciones nos habla mucho de filosofía y lo que el pueblo siente. Yo considero, pues, de que para mí el derecho siempre ha sido un instrumento del sistema. El gobierno debe usarlo para que nosotros podamos vivir en orden. Dios es un Dios de orden, el Señor Jesús, y crió en armonía toda la naturaleza para que nosotros estemos bien coordinados, bien armónicamente viviendo. Y el Estado mexicano, pues, ha creado el derecho como un instrumento para vivir también en esas condiciones. Ok. ¿Cuál sería entonces la invitación que harían ustedes al pueblo de Apatzingán para mañana, licenciado? Pues, que asistan a la conferencia, que es la que crió la libertad de la América mexicana. Estos son los sentimientos de la nación plasmados en la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, en la cual debemos de respetar y conocer todos los mexicanos, y principalmente los apatzingenses. Así es. Entonces, ¿es el horario o lugar? El horario es a las 17 horas, 5 de la tarde, en el Jardín Morelos, que todo mundo conocemos como las piedritas atrás de la Casa de la Constitución. Así es. Informo para ustedes, Michoacán en línea.